Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Frecuencia, donde vamos a ver lo último en videos musicales, lo mejor en tecnología y lo más nuevo del cine. No se te olvide buscarnos en nuestras redes sociales como Frecuencia HN. A continuación te vamos a dejar con nuestro primer video, Benja y Dilabao, Come Follow, que lo disfrutes. Yo, Dilabao, que fue muy mal, pero, ¿qué es lo que hiciste antes de la introducción? Right, right, right. Y luego el hook viene después de eso. I got you, boss. Vamos a hacer esto, man. Sí, señor. FIRE, 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 FIRE. Ay, yo, Dilma, de hecho, no la un side, mi brain shit been tired. Ay, yo, Dilma, de hecho, no la un lado. ¡Gracias! 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 Yeah, I know. I know. I've accomplished all of this stuff y he hecho todas estas cosas y he viajado todo el mundo y no sé lo que estoy haciendo esto para mirad a mi vida y es limpio creo que estoy listo para dejarlo todo por ahí y no sé lo que estoy haciendo ¡Bienvenido! Espero que les haya gustado este video. A continuación lo vamos a dejar con un video de Jota A, un joven brasileño que desde muy pequeño ha participado en eventos musicales y los ha ganado. Ahora el señor lo ha llamado a ser un ministro a nivel mundial. Te dejamos con esta canción, vencedor. ¡Bienvenido! 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 No creo que es un truco en todo. Creo que hemos encontrado un Transformer. ¡Dad! Voy a preguntar esto de una vez. ¿Dónde está Optimus Prime? Ya, tenemos un regalo de la gente de Texas. Un nuevo era se comenzó. El age de los Transformers es over. ¿No entiendes? No necesitamos más. No, 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 no. No, 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 no. Ya estamos de regreso con tu programa Frecuencia. No se te olvide buscarnos en nuestras redes sociales como Frecuencia HN. Transformers 4 Age of Extinction, la cual es dirigida por Michael Bay, promete esta vez más acción y mucha más emoción. Shia LaBeouf, quien había interpretado anteriormente a Sam Witwicky en las tres últimas películas, comunicó que no sería parte de esta cuarta entrega. Esta cuarta producción, quien es protagonizada por Mark Wahlberg, Nicola Peltz y Jack Rainer, han pasado cuatro años desde la batalla en Chicago y la destrucción de Cybertron. El FBI y las autoridades policiales ya no pueden confiar en los Transformers, así que han decidido capturarlos a todos o eliminarlos. Mientras tanto, en Texas, un hombre llamado Kate Jigger, interpretado por Mark Wahlberg, es un inventor y ha encontrado un camión oxidado que resulta ser Optimus Prime. Esta película promete mucha acción, así que espérala este verano en nuestro cine. Ahora les vamos a dejar con un video de EvanCraft. Entrego todo, una versión acústica. ¡Gracias! 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 Jesucristo es el mismo En la sombra de tu cruz Me guiará tu luz Me rindo Ante ti Entrego todo A ti Entrego todo A ti Me lavaste de mis pecados En la cruz Mi esperanza está Contigo Cuando me caiga Tú me levantarás El cordero El verón El rey de paz Confío en ti Nunca me fallas Todo mi ser Todo es tuyo Entrego todo A ti Entrego todo A ti Me lavaste de mis pecados En la cruz Mi esperanza está Contigo Ellos reenan aquí Ellos reenan aquí En mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Entrego todo A ti Entrego todo A ti Me lavaste de mis pecados En la cruz Mi esperanza está Contigo Entrego todo A ti Entrego todo A ti Me lavaste de mis pecados En la cruz Mi esperanza está Contigo Contigo En mi corazón 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 Esperamos hayan disfrutado de este video de Evencraft El siguiente que les vamos a presentar es titulado Forever Rain, Reinas por la Eternidad De la banda australiana Hilson que pertenece a la iglesia bajo el mismo nombre Hilson es reconocido mundialmente por traducir canciones a diferentes idiomas como el español, portugués, francés y japonés Esperamos lo disfruten ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!